Llevo ya dos noches sin dormir Llevo más de dos días sin salir ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear Así nunca se llega a un buen final Parece que ya todo terminó Parece que sin más dijiste adiós No te detaca si ayer nos volvía locos La pasión Si ayer botamos juntos el amor Si es que ya empiezo a estar harta de continuar De ver como esas historias te hacen dudar No dudes más Estando juntos la vida Un sueño será Deseo que volvamos a empezar No te das cuenta Que te lo estoy pidiendo por favor No tengo yo la culpa de un terror Y es que ya empiezo a estar harta de continuar De ver como esas historias te hacen dudar No dudes más Que estando juntos la vida Que estando juntos la vida Y entenderás Que ahora tú y yo volvemos al amor 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 Gracias 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 por ver el video.